Los compañeros de Bellas Artes, creemos que el tema central a discutir es si mañana salimos a la calle o no. A mediados de septiembre de 1976, un grupo de jóvenes, estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, fueron secuestrados, torturados y dejados. Seis de ellos permanecen desaparecidos. La noche de los lápices es la frase con que se conoció ese operativo en conjunto del ejército y la policía bonaerense. Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. El 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, se dieron una serie de secuestros que tuvieron como víctimas a estudiantes secundarios. Una gran parte de ellos había participado en la primavera del año anterior, en 1975, en lo que fue la lucha para el establecimiento del boleto estudiantil. Algo que en ese gobierno democrático se dio, pero luego con el golpe del 76, eso se fue quitando progresivamente. Durante su secuestro los jóvenes fueron sometidos a torturas, vejámenes, cuatro de ellos lograron recuperar su libertad paulatinamente y el resto se cree que fueron fusilados a comienzos de 1977. Bueno, ya en democracia en 1985 se llevó a cabo el juicio a las juntas y ahí uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, relató lo que ocurrió aquella noche del 16 de septiembre y los días posteriores y luego se conoció masivamente lo que fue la noche de los lápices. Tiempo después, Pablo Díaz escribió un poema a una de las estudiantes que fue desaparecida, María Claudia Falcone. El poema se llama Dedicado a Claudia y dice así. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós, nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí. O la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones, o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. Pablo Díaz Pablo Díaz